dos treinta y cinco al RPM numeral nueve cinco tres cincuenta Hola Miki Hola César, ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi hermano? Buenos días para la audiencia Aquí estamos en directo Miki en la radio con Ocaso Luguren, para toda la audiencia de Moquegua, El Perío y El Mundo nos encontramos en conexión directa con Miki Alarcón Barrientos desde Maipú allá en Santiago de Chile Miki, buenas tardes, adelante, te escuchamos aquí en Moquegua, Perú Muy buenas tardes, César Muy buenas tardes Ocaso Luguren Un placer saludarlos nuevamente una vez más en concierto y a Canario el estudio noventa y siete de Moquegua, Perú Un placer saludarlos todos ustedes en este programa de todos los momentos Aquí estamos Miki felizmente las cuestiones climatológicas en Perú van pasando poco a poco Miki pero siempre queda el temor de que se vuelva a repetir este fenómeno del niño costero como se ha llamado aquí en Perú un poquito que se está chancando Miki ¿Cómo están ustedes por allá por Santiago por Maipú? ¿Cómo está la familia? ¿Y cómo va la vida artística? ¿Las actividades artísticas? Miki Bueno mira muy bien acá en este momento hay un sol radiante un sol un lado hacia la cordillera pero un día muy bonito y bueno en cuanto a la familia la familia muy bien la vida artística estamos muy bien grabando diciendo canciones mira Miki vamos a a escuchar el material acá porque yo lo tengo ojalá está escuchando toda la gente en Osorno en el sur de de Chile está escuchando a la gran Miki Alarcón ¿No? Bueno Miki vamos a empezar con algunos temas tuyos ¿Qué tal te parece si a ver a ver a ver dónde estamos? Dime Miki te escucho dime acá estamos bien excelente Bueno aquí César signo de edad muy contento de poder hablar con ustedes y y agradecido de Radio Estudio 97 por esta oportunidad que me han de conversar con ustedes muchas gracias Cuéntame algo de tu última producción La Vida Cuéntame a ver de qué se trata para escucharla Miki Bueno César La Vida es una producción hecha íntegramente independiente junto con otro músico de Osorno Juan Carlos Miralles que es el el director musical de esta obra del maestro Alberto Cortés y en las grabaciones estuvo también don René Gallardo Sáez y bueno muy contento de poder hoy día estrenarla con ustedes allá en Moquegua de lo cual estoy muy agradecido Ok hermano para ti para Miki para Moquegua el Perú y el mundo en especial para Osorno en el sur de Chile Miki Alarcón La Vida llega se va la vida como una rueda gira que gira distribuyendo la fecundidad la desventura y la felicidad inagotable de su manantial la vida llega de pronto y entra sin llamar cuando se va no dice a dónde va es la frontera de la eternidad la vida me gusta el aire de la mañana cuando se asoma por la ventana y me recuerda cada amanecer que sigo vivo tanto más que ayer que tengo todo el mundo por tener la vida y que las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy que a cada quien le paga su valor la vida me crece en alas cuando mi mano y mi amante abre su mano y ya no tengo miedo de volar ni ligaduras para liberar por su ternura y su poder dar la vida y me resisto entonces a creer que entre mis manos pueda yo tener en una forma breve de mujer la vida Miki referencias este tema a quien pertenece creo que es al maestro Alberto Cortés si César justamente tú lo has dicho es del maestro Alberto Cortés una creación de él de autoría y poesía y música y bueno yo me he permitido grabarla y espero que sea del gusto de todos los oyentes aprovecho César de mandar un cariñoso saludo también a Oscar Soluguren que está por allá por el estudio un gran abrazo Oscar saludo Miki un abrazo a la distancia aquí nos estamos estaciando con tus temas es una voz limpia maravillosa quien sabe ese momento que pasaste por los ángeles negros no dejó extrañar al original así es que felicitaciones espero que Dios nos depare todavía muchos años para estar en contacto y el milagro de poderte tener aquí en Moquegua ese es nuestro sueño ojalá se haga realidad mi hermano Miki Alarcón gracias por tus palabras Oscar y bueno cumpliremos el sueño pronto de ir a cantar a Moquegua y deleitarlo a todos ustedes muchas gracias ok Miki un saludo para Elda un saludo para tu mamá Elvia para tus hijos tus nietos todas tus amistades ahí en Mayipú que bueno a veces no saben lo que tienen en casa nosotros lo que estamos fuera nosotros lo que estamos fuera valoramos Miki tu gesto tu profesión ok Miki vamos a poner un temita más a ver para para no irnos del todo a ver contigo vamos a ver acá un temita más estamos con un poquito de agua subido entonces nos despedimos en la voz del gran Miki Alarcón mi hermano hasta otro momento estaremos mañana yo te llamo por teléfono para conversar y lo tenemos por mí de acuerdo para el próximo sábado ok Miki ok César muchas gracias por todo y será hasta el próximo sábado y gracias por tocarme mucho y un abrazo Dime qué pasa con tu amor dime qué pasa con tu vida tú me has llamado corazón no sé de ti ya tantos días pasan las horas y yo esperando cada momento desesperando pasan las horas y no me llamas dime qué pasa con nuestro amor llámame 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 vivo ansioso esperando tu amor llámame 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 Dime qué pasa con tu vida, ¿no me has llamado corazón? No sé de ti ya tantos días, pasan las horas y yo esperando Cada minuto desesperando, pasan las horas y no me llamas Dime qué pasa con nuestro amor Llámame, 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 vivo ansioso esperando tu amor Llámame, 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 vivo ansioso de ti corazón Llámame, 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 vivo ansioso esperando tu amor Llámame, llámame, llámame Igual solo de ti, corazón Igual solo de ti, corazón Igual solo de ti, corazón